Muy buenas chavales, soy Vitroner y estoy aquí con Noanji ¡Huala! Pues aquí estamos, listos para conseguir todos los premios del evento Bueno, y recordaros que hemos subido vídeo en Vitroncito y Noanjita Sí, se llama la leyenda del lago de Meep City a las 3 y 33 Qué chungo suena, ¿no? Bueno, bueno, esperamos vuestros comentarios Y ahora sí chavales, vamos a por el premio Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Sí, mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Y estamos aquí de nuevo a por la capa Oye, estoy leyendo un montón de comentarios sobre el vídeo de las alas de que no funciona Y es que Roblox debe estar bug, o sea, os aseguramos, bueno ya lo veis, ¿no? Que aquí la llevamos puesta y que en un rato pues espero que se arregle Pero todo y así os seguimos leyendo Lo que tenéis que hacer aquí es entrar a las alcantarillas y seguir el camino que vamos a hacer ahora Es muy sencillo Madre mía, Roblox y los bugs Bueno, era de esperar, ¿no? Cuando uno sale así el evento pues pasa de todo Pero bueno, lo van arreglando, o eso espero Yo creo que sí Sigamos adelante y entramos aquí Veréis que hay una habitación Os metéis dentro y solo por entrar en esta zona ya tendréis la medalla y la super capa Oye, está siendo como un poco fácil todo, ¿no? Pues sí Y conseguido A ver, a ver, quiero ver cómo te queda esto Pues la verdad es que me queda bastante bien, está chulo, estoy contento por haberlo conseguido Y hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo, darnos un like atronador de esos tan potentes que nos gustan Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!